muy buenas tardes para todos continuando con el evento que nos congrega por los doscientos cincuenta años de Hegel tenemos a la profesora Soledad Escalante Beltrán la profesora Escalante es doctora en filosofía y profesora principal del departamento de filosofía y directora de la revista Silex de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima entre sus principales publicaciones se destacan Intersubjetivität und Anerkennung Hegel's Ansatz 1802-1807 Un seine kritische Auslegung bei Honneth 1992-2012 Amor, paternidad y lucha por el reconocimiento en los escritos de Hena de Hegel publicado en 2014 El reconocimiento en la filosofía real de Hena de Hegel 1805-1806 publicado en 2016 La filosofía del espíritu en la enciclopedia de las ciencias filosóficas de 1817 de Hegel publicado en 2018 entre otras múltiples publicaciones Agradecemos muchísimo la presencia de la profesora Soledad y nos alegra mucho que comparta con nosotros su conferencia la cual se titula Identidad y reconocimiento de los escritos tempranos a la fenomenología del espíritu de Hegel Muy bien, buenas tardes con todos, muchas gracias John Larry por la presentación En primer lugar pues agradecer a todos ustedes, a Roberto Solarte, a la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pues agradecer también al grupo Pensamiento Crítico y Subjetividad y al grupo de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana Agradecer a todos los que nos acompañan por Zoom, a los que nos están siguiendo ahí del otro lado de la pantalla y bueno en este contexto complejo que nos ha tocado vivir, en este contexto de pandemia pues seguimos adelante más allá de lo complejo que nos significa a todos saber que bueno tenemos para un rato más y el confinamiento puede durar un poco más, pero bueno nuestra tarea educativa continúa, nuestra tarea investigativa continúa y ese es el espíritu que anima a participar en todas estas actividades que felicito y agradezco. Entonces sin más pues paso yo a esta conferencia que he preparado para esta tarde y que tiene por título Identidad y reconocimiento de los escritos tempranos a la fenomenología del espíritu de Hegel. En esta conferencia examinaré primero los conceptos de identidad y reconocimiento en dos de los escritos de Hegel correspondientes al llamado periodo de Hiena, que son el sistema de el eticidad y la filosofía real de Hiena. Seguidamente analizaré dichos conceptos de identidad y reconocimiento en la fenomenología del espíritu. Primera parte, identidad y reconocimiento en los escritos tempranos. Primero voy a trabajar el sistema de el eticidad y luego me abocaré a la filosofía real de Hiena. Entonces, en el sistema de el eticidad decimos que ésta aún está influida por el pensamiento de Shelling. Hegel nos presenta un proceso ascendente de progresiva identidad. El que a partir de la cancelación de un estado originario de unión entre lo subjetivo y lo objetivo, procura la restitución de este estadio de unidad, pero en un plano más elevado, en el que encontramos una identidad que no cancela la diferencia, sino que la incluye dentro de sí. En el primer capítulo del sistema de eleticidad, Hegel describe la sucesión de intentos de reconstruir la identidad o indiferenciación, los que constituyen el ámbito de lo que denomina la relación, Hegel, o identidad relativa. Lo que caracteriza a estas formas rudimentarias de identidad es que están, por decirlo así, atrapadas en la diferencia y no permiten, como sí ocurrirá con lo que es propiamente ético, la verdadera igualdad que contiene a la diferencia dentro de sí. Estas identidades relativas son separadas por Hegel en dos grandes grupos, que son las relaciones naturales vivientes y las relaciones formales. En las primeras, Hegel colocará, entre otras, el amor entre hombre y mujer, por un lado, y la relación entre padres e hijos por el otro. En las segundas, encontraremos a la familia. Pero la primera y más rudimentaria forma de identidad o de cancelación de la separación entre la subjetividad y la objetividad, la encontramos en la incorporación del objeto en la experiencia del disfrute, la que conlleva la aniquilación del objeto. Hegel describe aquí tres momentos sucesivos. Primero, la cancelación de la identidad originaria entre el sujeto y objeto, que da lugar a la separación experimentada como necesidad. Segundo, el esfuerzo y el trabajo que, motivados por dicho sentimiento, tratan de cancelar dicha separación, de modo que sujeto y objeto sean nuevamente uno, con lo que se aniquila la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo. Y tercero, el sentimiento consciente de disfrute, que es el momento en que el objeto es efectivamente aniquilado en tanto objeto separado. Esta situación de disfrute, en la que mediante el trabajo el objeto separado es destruido e incorporado por el sujeto, y en la que por tanto sujeto y objeto se unifican, representa para Hegel un primer intento rudimentario de construir una identidad a partir de la diferencia. Pero Hegel observa que esta identidad entre lo subjetivo y lo objetivo es, sin embargo, todavía una identidad carente de diferencia y por tanto de razón, en la que no hay ni eticidad ni reconocimiento. Esto está en la página 6 del sistema de eticidad en la versión alemana. La relación de los géneros en el deseo y en el amor representa para Hegel el sistema de la eticidad en forma de identidad elevada, aunque es siempre una identidad relativa. Esta forma de identidad o unidad es la del sentimiento carente de diferencia. Así como anteriormente la aniquilación del objeto por su incorporación en el disfrute era una primera rudimentaria forma de identidad, el deseo, lo que se denomina begiode, y el amor libre entre los sexos o géneros constituyen una nueva forma de identidad o unidad. La polaridad orgánica propia del deseo es para Hegel la más alta unidad que la naturaleza puede generar. Esta forma de identidad es el sentimiento carente de diferencia, propia del deseo y del amor. Es distinguida por Hegel de la identidad que será inherente a la eticidad, a la sitlichkeit, por el hecho de que los sexos o géneros no son absolutamente iguales en la relación, en tanto que la eticidad implica igualdad absoluta de los diferentes. Aquí cito a Hegel, sistema de la eticidad, la aniquilación de la propia forma es recíproca, pero no absolutamente igual. Cada uno se contempla en el otro, como al mismo tiempo un extraño, y esto es el amor. Fin de la cita. Podemos decir entonces que en esta obra Hegel considera al amor entre los sexos o géneros como una de las formas primeras y rudimentarias mediante las que se trata de cancelar la separación entre lo subjetivo y lo objetivo y, por tanto, como una identidad relativa. La relación entre padres e hijos es para Hegel un estadio aún más elevado de identidad, aunque todavía de identidad relativa. El proceso apunta aquí nuevamente a la cancelación de la determinación de los opuestos, pero en este estadio no lo hace, ya en un sentimiento, sino que la cancelación de la oposición está dada por el poder contemplarse a sí mismo en un otro, en un extraño. Podemos decir que es la identidad como reconocimiento. Este extraño es para los padres el hijo. El proceso se inicia en el ser uno de la naturaleza y del sentimiento, del amor de los padres y termina en el surgimiento de un otro distinto de ellos, autónomo, individual, en el cual los padres puedan reconocerse. La tarea de los padres es para Hegel así el permitir dicha individualización, favorecer el desarrollo de la negatividad interna del hijo, para que se separe y se convierta en un ser humano subjetivo, diferente, que en un sentido se les enfrenta. Hegel escribe así lo siguiente, cito. En este sentimiento perfectamente individualizado y realizado, los padres contemplan su unidad como realidad. Ellos mismos lo son y él es su identidad, punto medio visible, que ha nacido de ellos. La racionalidad real de la naturaleza en la que la diferencia de los sexos se anula completamente y en la que ambos se encuentran en una unidad absoluta sustancia viviente. Fin de la cita. También extraía el sistema de electricidad. En relación a la familia, Hegel nos dice que en este texto, esta corresponde a una identidad en la que la diferencia permanece en lo exterior, pero donde en lo interior ya hay una relación de indiferencia, esto es de identidad, y que es propia de la naturaleza. Hegel afirma que en la familia se unifica la totalidad de la naturaleza y toda particularidad vista hasta ahora es traspuesta aquí en la generalidad. La familia es la identidad de las necesidades externas, de la relación entre sexos o géneros, que califica como la diferencia natural, establecida, afirmada en el individuo, y de la relación entre padres e hijos. La familia, escribe Hegel, es la totalidad más elevada de la que la naturaleza es capaz. No obstante, en la familia, la identidad absoluta permanece todavía como algo interior y no puede establecerse, afirmarse todavía en forma absoluta. En el tercer y último capítulo del sistema de electricidad, Hegel describe el estadio culminante de este proceso, que corresponde a la electricidad absoluta. En ella se alcanza finalmente, gracias a la cancelación de las identidades relativas, la identidad absoluta. Lo ético, nos dice Hegel, está dado por la identidad entre individuo viviente y concepto absoluto. Por el hecho de que la conciencia empírica finita reconoce que es idéntica a la conciencia absoluta y recíprocamente la conciencia absoluta reconoce que es idéntica a la conciencia empírica. Así, la conciencia finita reconoce que es expresión de la conciencia infinita. La incorporación del espíritu infinito, del Geist, pero al mismo tiempo reconoce al otro como expresión de esta misma conciencia. Hay pues dos niveles de identidad absoluta. La identidad de la conciencia finita con la conciencia infinita y la identidad de las conciencias finitas entre sí, las que se reconocen como iguales, en tanto son todas ellas manifestación de la conciencia infinita del espíritu. Esta misma idea es formulada por Hegel mediante una metáfora muy poderosa que pudo muy bien haber sido creada por alguno de los poetas románticos alemanes contemporáneos suyos, en los que, en nuestra opinión, constituye uno de los pasajes más impresionantes del sistema de ereticidad. Cito. Los ojos del espíritu y los ojos corpóreos coinciden perfectamente. Según la naturaleza, el hombre ve en la mujer carne de su carne, pero únicamente, según la eticidad, ve espíritu de su espíritu en el ser ético y a través del mismo. Fin de la cita. De acuerdo a mi interpretación, es especialmente la segunda parte de este pasaje la que es muy relevante para el tema del reconocimiento. Podemos entender que Hegel, al hablar aquí de la relación entre hombre, man y mujer, vibe, es decir, de la relación entre géneros, la está tomando como ejemplo prototípico del verhetnis, de la relación natural en general. De allí que escribe según la naturaleza, y eso lo va llevando en comillas. Por tanto, interpretamos este pasaje del siguiente modo. En la relación natural, por ejemplo, entre hombre y mujer, entre padres e hijos, entre señor y siervo, se reconoce en el otro la identidad, pero solo en el nivel de la particularidad. Se trata por ello tan solo de una identidad relativa y no de una identidad absoluta. Aquí el concepto de reconocimiento de la identidad en el nivel de la particularidad es expresado por Hegel con la fórmula de ver carne de su carne en el otro. Pero únicamente en el nivel de la eticidad que corresponde al espíritu, encontramos según Hegel un reconocimiento distinto, es decir, un reconocimiento del espíritu en el otro. Un otro que es visto como un ser ético como un ser ético. En tanto, este otro es también la incorporación de ese mismo espíritu universal. Entendemos así que en el plano de la eticidad, el reconocimiento entre los individuos se encuentra, por decirlo así, mediado por el espíritu. Pues es en la medida en que ambos individuos se identifican con dicho espíritu que pueden reconocerse. Esto es que pueden aceptarse como idénticos. Y como hemos visto anteriormente, esto implica que se reconocen dentro de una relación que no está marcada por la diferencia, es decir, como iguales. En tanto, ambos representan la incorporación de ese mismo espíritu universal. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que esta identidad o igualdad, entendida como el ser uno en el espíritu infinito, no implica para Hegel que los individuos se hagan iguales al grado de que sus diferencias desaparezcan y estos se uniformicen. No estamos acá ni ante la masificación del Estado totalitario, ni ante la igualdad abstracta del liberalismo. Pues Hegel señala claramente que la indiferencia o identidad propia de la eticidad absoluta solo puede alcanzarse si las diferencias individuales son conservadas en el todo. Pues únicamente la totalidad de las diferencias es capaz de representar la indiferencia o la identidad absoluta. Hegel no está hablando, pues, de una mera igualdad ciudadana de individuos considerados como átomos, como la que presuponen las teorías liberales de la modernidad, sino de una identidad viva que integra las diferencias y las particularidades dentro de sí. Paso al segundo texto temprano, que es la filosofía real de Hiena, y veamos aquí cómo elabora Hegel estos conceptos de identidad y reconocimiento. Entonces, discutiré a continuación el concepto de reconocimiento y su relación con los temas del amor, la relación entre padres e hijos en la familia y la lucha por el reconocimiento en otro de los escritos del periodo de Hiena, a saber, la filosofía real de Hiena. En esta sección me apoyaré en la pertinente presentación que hace al respecto Ludwig Zipp, haciendo también referencia al texto hegeliano. Zipp distingue dos etapas en el proceso del reconocimiento que Hegel expone en esta obra. Primero, el reconocimiento como relación recíproca entre individuos, y segundo, la relación de reconocimiento entre la voluntad individual y la voluntad general, entre el self formado y el espíritu del pueblo. A Zipp le interesa especialmente la cuestión de qué es lo que permite el paso de una fase a la otra, que identifica con el paso del yo, del ich, al nosotros, al vía. Aquí examinaremos únicamente la primera de estas dos etapas, pues en ellas se ocupa del amor y de la lucha. De hecho, en la filosofía real, como nos muestra Zipp, el ser reconocido de la persona en la voluntad general se da por un lado a través del amor y por el otro a través de la lucha. La diferencia entre ambos radica en que en el amor tenemos un reconocimiento sin oposición de la voluntad, en tanto que en la lucha tenemos un reconocimiento con oposición de la voluntad que implica el reconocimiento de cada sujeto como un self libre. ¿Qué entiende entonces por amor Hegel en la filosofía real? ¿Cómo concibe este reconocimiento sin oposición propio de la inclinación familiar? Zipp señala cuatro rasgos básicos que Hegel atribuye al amor en este texto. El amor es así, primero, una unidad consciente de sujetos. Segundo, una unidad en la cual los miembros entregan su autonomía. Por tanto, una unidad sin oposición. Tercero, una relación entre individuos naturales no formados, en comillas. Y finalmente, cuarto, una unidad de ser para sí y ser para otro de sí mismo y objetalidad. A continuación, examinaremos cada uno de estos rasgos. Bien, en relación al primer rasgo, que es ser una unidad consciente de sujetos, vemos que si bien Hegel habla aquí del amor en el sentido natural de la relación, de los sexos o géneros, que denomina en alemán Geschlechtverhältnis, al mismo tiempo considera que el amor la convierte en una relación ideal. Su unidad no consiste en el goce, sino en la conciencia de ambos amantes, la que constituye la propia existencia de los mismos. Como señala Sip, pese a fenómenos primariamente corporales, como el estímulo o la excitación, el amor es aquí, para Hegel, primordialmente un darse cuenta. Y esto es fundamental si lo vemos desde el alemán. Es un eakinnen, de donde va a partir la posterior noción del anakenu. O un contemplar, es un anschauen, también es otra forma de entenderlo. Darse cuenta significa, sin embargo, volver a encontrar el sí mismo en el otro. De este modo, amor y reconocimiento estarían íntimamente ligados en este texto. Respecto al segundo rasgo del amor, que es el ser una unidad carente de oposición, vemos que de acuerdo a la filosofía real, lo esencial del amor consiste justamente en que cada uno, al saberse en el otro, se cancela, supera, en tanto siendo para sí, en tanto diferente, y renuncia a su autonomía. Sip observa al respecto que la autonomía que es sacrificada aquí es la del ser diferente del otro. En relación al tercer rasgo, que es el que el amor es una relación entre individuos naturales no formados, ungebildet, es el término alemán, señala que para Hegel, en el amor, los individuos son reconocidos según la totalidad a la que pertenecen, es decir, a la naturaleza, por lo que hablamos de un sí mismo no formado y natural. A este sí mismo natural pertenecen los rasgos mediante los cuales un individuo se diferencia de los otros. La tarea de la autonomía en el amor no puede, por tanto, consistir en la negación de la especificidad individualidad individual, sino únicamente en la renuncia a conservarse a sí mismo, a querer encontrar su esencia en sí mismo. Pero que se reconozca en el amor la individualidad natural significa más, pues ella constituye aquello por lo cual el amado es objeto de amor. Como muestra Sip, el verse a sí mismo en el otro significa, bajo este punto de vista, saberse recibido precisamente por esta individualidad natural del otro. e inversamente saber que la propia individualidad es esencial para el otro. Este autor observa, sin embargo, que esto no significa que la propia individualidad acceda a la conciencia y se haga eficaz mediante la cancelación superación del otro. Lo que deviene objeto de la conciencia es más bien este ser en el otro. El cuarto rasgo del amor en la filosofía real es, como vimos, el ser, una unidad de ser para sí y ser para otro, de sí mismo y objetalidad. Para Sip, aquí se ha alcanzado ya una unidad de sí mismo y del objeto, del ser para sí y ser para otro. El otro, que en un primer momento, se encuentra frente a mi conciencia en tanto siendo o en tanto que es, se evidencia, como se vio en el primer rasgo básico del amor, no como extraño para mí, sino como constitutivo para mí propio sí mismo e igual a mí en su esencia. Por ello, es la pérdida de sí mismo en el otro, al mismo tiempo un encontrarse a sí mismo en el otro en tanto sí mismo. Un punto muy importante que Sip resalta en la argumentación de Hegel es que, debido a que en el amor el generoso ser para otro, la objetalidad, se evidencia como sí mismo, el amor es un darse cuenta, como habíamos dicho, es este, en comillas, darse cuenta, es un eakenem. Si este darse cuenta deviene un saberse a sí mismo en el otro, en tanto ser para sí autónomo y diferenciado, entonces el darse cuenta deviene recién en todo el sentido de la palabra un reconocer, un an eakenem. Para ello, es necesario, sin embargo, reencontrarse a sí mismo en tanto un sí mismo diferenciado. Y como hemos visto, esto no es posible en el amor. El reconocimiento exige, así, primero, una retirada del yo hacia sí mismo. Ahora bien, ¿cómo es posible una tal retirada del yo hacia sí mismo desde su haberse perdido a sí mismo en la unidad del amor? Este es un prerequisito para una confrontación entre dos autónomos que tratan precisamente de afirmar su diferencia respecto al otro. Esto es precisamente lo que ocurre en la lucha por el reconocimiento, en el Kampf um anakenem. En la filosofía real de Jena, Hegel hace que la transición del amor a la lucha tenga lugar en la familia. De hecho, si el amor es el primer y decisivo momento de la familia, el paso del amor a la lucha es su momento restante. Sip considera que esta transición es especialmente interesante, pues Hegel introduce en ella un tercero en el que la unidad de ambos puede verse a sí misma. Un tal tercero será, por un lado, el patrimonio familiar y, por otro lado, el hijo. Recién en el hijo, el amor puede llegar a ser contemplado como unidad autoconsciente. Con ello pasamos ya al tema del reconocimiento con oposición de la voluntad que se alcanza mediante la lucha. Ya dejamos atrás el amor, pasamos a la lucha, en donde propiamente se da el reconocimiento para Hegel. Como Sip muestra, un aspecto fundamental del proceso de reconocimiento en Hegel es que la formación de una conciencia individual, así como la de la conciencia común o compartida, no se produce mediante la relación carente de opuestos propia del amor, ni mediante la, comillas, solidaridad inmediata de la familia, sino que presupone más bien un momento de distancia, de hacer efectiva la autonomía y la diversidad del individuo. En la lucha por el reconocimiento se radicaliza este momento de la distancia. La individualidad que se sabe a sí misma como un todo y que, por decirlo así, define su identidad mediante la exclusión de cualquier otro fuera de su totalidad, se afirma, establece absolutamente. Pero el presupuesto fundamental de la teoría del reconocimiento es que esta totalidad debe ser confirmada por el otro. Y esto solo puede tener lugar en un conflicto por una determinación individual, cuya violación constituye una ofensa absoluta. Así, para poder ser reconocida, para poder valer positivamente para el otro, la conciencia debe afirmar su ser para sí en el ser para sí del otro. Con ello, la defensa del excluido lleva a una intensificación de la lucha. Para éste, lo que está en juego desde un principio es la conciencia del otro, no la exclusión del ser, sino la exclusión del saber. Cito, su exclusión del ser se ha convertido en una exclusión del saber. Cierro. La experiencia de la lucha empieza entonces para el expropiado y excluido, no solo con un ser expulsado por parte del otro, sino con el hecho de que un ser para sí extraño se ha afirmado puesto en el suyo. Es decir, con una ofensa, una humillación, un ataque al propio sentimiento de sí. La meta de la lucha es el saberse no cancelado, superado en el otro, sino más bien el valer para el otro como absoluto. En la lucha, la voluntad deviene saber, en la medida en que se dirige hacia sí misma. Y convierte al ser cancelado, superado, mediante la ofensa por parte del otro, en una cancelación, superación de sí mismo. De este modo, el relacionarse al otro no consiste más en un excluir, sino en un saber de la entidad, de las voluntades que se relacionan entre sí, que hacen referencia unas a otras en su pureza. Esta es la forma inmediata de la voluntad general, que de acuerdo a la filosofía real, debe alcanzarse sin la radicalización de la lucha, esto es, sin aniquilarse mutuamente. Lo decisivo en el resultado de la lucha es, de acuerdo a SIP, que la conciencia se modifica completamente en este movimiento. Gana una nueva existencia, que consiste ahora en el ser reconocida, en tanto que se cancela, supera a sí misma. Y sin embargo, no se pierde en este devenirse otro, sino que más bien encuentra allí su identidad. SIP nos ofrece una síntesis muy clara de esta primera fase del reconocimiento de la identidad en la filosofía real de Hegel, que ha sido objeto de esta parte de nuestra presentación, y que se refiere al reconocimiento como relación recíproca entre individuos. El resultado de esta primera fase es la emergencia de una conciencia común y general, y una voluntad general, mediante el recíproco darse cuenta, y mediante la acción recíproca entre los individuos. Segundo punto de esta conferencia, el reconocimiento en Hegel, tránsito de los escritos tempranos a la fenomenología del espíritu. Aquí voy a hacer un recorrido corto previo a la misma fenomenología del espíritu y el abordaje que hace Hegel. Entonces, en este apartado se analizará la teoría hegeliana acerca del reconocimiento en la comprensión de que esta es un paso adelante en la comparación con la propuesta jovesiana de la lucha por la sobrevivencia. Se proponen dos apartados. En el primero se expondrán los principios de los estudios hegelianos en relación a la lucha por el reconocimiento frente al planteamiento de Hobbes, recogido principalmente en el análisis de Axel Honneth. Y en el segundo, pues, entraremos a la fenomenología del espíritu de Hegel acerca del tema del reconocimiento. Bien, entonces, el reconocimiento en Hegel antes de la fenomenología del espíritu. Axel Honneth sostiene que en la fenomenología del espíritu Hegel ha recortado profundamente su pensamiento en relación a lo que anteriormente venía reflexionando en torno al reconocimiento. En este apartado nos acercaremos desde Honneth hacia los estudios sobre la filosofía real y el sistema de la eticidad de Hegel. Ambos textos, según Honneth, pretenden responder al objetivo de desarrollar en su calidad teórica una situación de totalidad ética. Así intentará responder a la pregunta acerca del instrumental categorial de que se pueda disponer para hacer viable la construcción filosófica de una organización social que, en el reconocimiento solidario de la libertad individual de todos los ciudadanos, se dé su conexión ética. Este fin perseguido por Hegel contrasta con el avance de la modernidad hasta este momento, que había surgido a partir de Descartes y que en Hobbes había tomado el rumbo de la individualidad y de la lucha. De acuerdo a este último, y aquí cito a Hobbes, mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición llamada guerra. Guerra de cada hombre contra cada hombre. Pues la guerra, y aquí ven mayúsculas, no consiste solamente en batallas o en el acto de luchar, sino en un periodo en el que la voluntad de confrontación violenta es suficientemente declarada. Fin de la cita. Y esta está en el Leviatán, página 107. Esta lucha teorizada por Hobbes se realiza a partir de la competencia, la desconfianza y la búsqueda individual de la gloria. Nuestra propia realidad no se escapa a estas situaciones. Al parecer Hobbes tenía razón en la hipótesis metodológica que guió su trabajo al sostener que nuestra natural condición es la guerra. Sin embargo, no se trata solo de la guerra a gran escala. Al evidenciar el problema del individualismo en la sociedad, también estamos haciendo realidad la premisa de Hobbes. Estamos en una guerra de cada hombre contra cada hombre, cada uno aislado del otro, persiguiendo su propia meta. Pero Hegel busca lazos comunicantes entre cada sujeto dentro de la sociedad. Esa será la base de su propuesta. Con este fin, Hegel, según Honneth, da un primer paso. En este, Hegel reemplaza los conceptos atomísticos fundamentales, es decir, aquellos que postulaban la lucha por la sobrevivencia entre individuos independientes que conforman aisladamente la sociedad por categorías que se desarrollen a partir de una conexión social de los integrantes de la trama social. Hegel sostiene que para ser teoría filosófica de la sociedad se ha de partir de, comillas, lazos éticos. Y estos vienen de la familia, en los que se mueven los individuos, los lazos de la trama, en lugar de hacerlo desde operaciones de sujetos aislados. Esta forma de entender las diversas relaciones de sujetos en la sociedad es nombrada por Hegel como eticidad natural. En un segundo paso se explica cómo se va desde esta eticidad natural a la organización de una sociedad. Basado en los planteamientos de Aristóteles acerca de la realización del individuo en la sociedad, es decir, pasar de la dimensión de lo privado hasta la de lo social, él hace notar la necesidad de una dialéctica negativa, porque el proceso de que se trata es conflictivo. Estas reflexiones los llevarán posteriormente a elaborar la teoría del reconocimiento. Y aquí extiendo un poco más la presentación, pero creo que puedo ya pasar a directamente el reconocimiento de la fenomenología del espíritu de Hegel. Y aquí decimos lo siguiente, este punto importante que es parte de nuestra conferencia. ¿Podemos adentrarnos en los primeros postulados de la fenomenología del espíritu de Hegel? A partir de una relación con la teoría del conocimiento. Por cuanto Hegel hace referencia a la forma como se construye el conocimiento en el ser humano, es decir, la manera en que se ha desarrollado nuestro proceso de aprendizaje. Al respecto, se ubica al hombre como el sujeto, es decir, aquel que realizará la acción de conocer, mientras que existe fuera de ese sujeto un objeto sobre el cual recaerá dicha acción. Sin embargo, este acercamiento al postulado hegeliano parece estar incompleto, ya que la relación que se establece entre objeto y sujeto no solo se refiere a la teoría del conocimiento, sino a una forma de estar en el mundo, una manera de involucrarse con los objetos, ya que ambos, sujeto y objeto, se implican mutuamente. Pero el problema no se limita únicamente a una concepción mayor de la relación sujeto-objeto, sino que además Hegel considera que en el mundo no existe un único sujeto que se relaciona con múltiples objetos. Esta constatación es crucial para el tema del reconocimiento, por cuanto de aquí comprendemos que en la realidad hay otros sujetos, en términos hegelianos, conciencias y autoconciencias. En este proceso de encontrar en el mundo a los diversos objetos que están en él, podemos también ir adentrándonos en la dialéctica hegeliana, en la cual encontramos también el tema del reconocimiento. La dialéctica de Hegel se entiende como un proceso en el cual hay una primera afirmación que posteriormente es negada para luego negar dicha negación. Nos hallamos entonces frente a tres partes de un proceso que crece. Efectivamente, porque cualquier sujeto podría pensar negación de la negación. Es la misma primera afirmación. Evidentemente esto corresponde a una realidad matemática. Suma y resta de partes. Pero la dialéctica de Hegel no es una simple suma de partes. En el segundo paso nos enfrentamos a la negación. Que a pesar de ser superada en un tercer momento, no es olvidada. Es decir, la última parte del proceso, negación de la negación, no olvida la anterior. Con lo cual hay una integración de la negación en la afirmación que se haga en el tercer paso. Hegel establece la diferencia entre el sujeto y el objeto. La importancia de su estudio radica en el sujeto, al cual cuando ha sido capaz de diferenciarse del objeto llamará conciencia. Para concluir esto, ha tenido que afirmar la conciencia, negarla cuando se presenta el objeto ante sí y negar al objeto cuando la conciencia retorna a sí misma. Es ahí cuando comienza a surgir la autoconciencia, al valorar la existencia de algo más allá que ella misma. Posteriormente descubrirá que en todo lo que hay está presente otra conciencia como ella. Allí pasará a ser autoconciencia. Como vemos, en estos primeros pasos se ha completado un proceso dialéctico que llevará a la formación del espíritu, que Hegel define de la siguiente forma, cito, sustancia absoluta que en la perfecta libertad e independencia de su contraposición, es decir, de distintas conciencias de sí, que son para sí, es la unidad de las mismas. El yo es el nosotros y el nosotros es el yo. Fin de la cita. Así podemos descubrir en Hegel una propuesta que pasa de la subjetividad individual a una intersubjetividad, en la cual no se pierde la individualidad, sino que se integra. Aquí encontramos el proceso dialéctico que se ha mencionado paso a paso de afirmación a negación. En la colectividad, Hegel es consciente de las individualidades que la componen. Estas han necesitado reconciliarse entre sí para llegar al espíritu absoluto. Entonces, el concepto de reconocimiento en Hegel llega a la fenomenología del espíritu reestructurado. Se han mencionado los adelantos que el autor hizo en sus estudios anteriores, en la filosofía real, en el sistema de eletricidad, en los cuales se comprendía básicamente como parte de una filosofía social. De hecho, Honneth presenta la conformación del individuo en la familia, lugar donde es reconocido en un clima de amor, afecto y cuidado, para luego constituirse como parte de una sociedad mayor. Desde este punto de partida se entiende la importancia de la realidad social para hacer filosofía. Ahora, en la fenomenología, Hegel está entrando, ya no únicamente en un asunto social, que es una situación inherente al ser humano, sino también a la formación del conocimiento y al quehacer filosófico espiritual. Por esta razón, los conceptos que analizamos ahora ya no son individuo y sujeto, sino conciencia y autoconciencia. Por lo expuesto hasta ahora, sabemos que para llegar a constituirse como conciencia es necesario pasar por el proceso de diferenciación. Esto es parte de la edeléctica hegeliana. La diferenciación constituye la negación de las afirmaciones que podemos establecer en cuanto al individuo o al sujeto. Para que la conciencia llegue a ser autoconciencia, ha tenido que negarse a sí misma para ir al descubrimiento del otro. En un tiempo y lugar, el aquí y el ahora hegelianos, que dejan de ser constantemente para devenir otros, determinados, que, por supuesto, pasan, se acaban, devienen en la historia. Por eso, en un movimiento, o es un movimiento, un proceso continuo y permanente de reconocimiento en el otro, es decir, de hacerse consciente de la existencia de la propia conciencia y de otra u otras conciencias ajenas a sí mismo en un tiempo y lugar específicos. A modo de conclusión, y con ello cierro, deseo poner de manifiesto que la teoría del reconocimiento de Hegel también está presente en las condiciones actuales de la vida social, sean estas entendidas desde los estudios postmodernos, los estudios postcoloniales, los así llamados estudios subalternos, etcétera. Esto puede percibirse en que la relación de reconocimiento de un otro no solo se entiende en una relación con alguien afuera en el mundo, sino también como Borges muy bien lo ejemplifica en el Hacedor, en relación consigo mismo, con la propia interioridad. Cito a Borges. Escribe lo siguiente. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro. ¿Acaso ya mecánicamente? Para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café, y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero estas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Espinosa entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy yo. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo. Y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Fin de este poema tan bello de Borges y yo, Borges, muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Muy bella la ponencia. Gracias. Invito a ustedes, si quieren hacer preguntas, por favor pueden tender su micrófono. Ronald Rico, por favor. Bien, buenas tardes. Doctora, yo tengo una pregunta de interpretación, aunque no soy experto en género, ya que en la primera parte de su exposición usted hace una explicación sobre el concepto de identidad en relación con el individuo, pero también en relación con la otra persona. Y ese concepto, antes de dar el salto a la identificación social, ese concepto pareciera tener una connotación negativa. Es decir, para que haya amor, y eso fue lo que yo le entendí en la primera parte de la exposición, el amor tendría que ser transgresivo necesariamente, y es una transgresión hacia sí misma. En cierta medida, implicaría un acto de violencia hacia sí mismo, de cortarse o renunciar a cierta parte de sí mismo para poder aceptar al otro dentro de sí mismo y poder entablar una relación de amor. Pero cuando da el salto hacia la sociedad y nos habla de los lazos éticos, no entiendo cómo podría darse esa explicación del amor interpersonal a una relación macropolítica donde lo que usted manifiesta caracteriza a la sociedad sería el conflicto. Entonces, ¿cómo podríamos armonizar esa relación del amor interpersonal a una relación mayor? O si necesariamente sí o sí genera violencia a nivel político. Ok. Muchas gracias, Ronald Rico, por la pregunta. Sí, justamente es el paso que da Hegel del sistema de eleticidad en el cual hace toda una presentación sobre el amor, buscando esta forma de completar la noción de reconocimiento. ¿Qué dice de manera reiterativa? El reconocimiento en el sistema de eleticidad a partir del amor es relativo. Es relativo porque se cruzan factores diversos, se cruzan factores muy subjetivos, muy naturales. Entonces, sí, el amor lo explica Hegel de esta manera. Partimos de ser quien somos. Y la noción de identidad en Hegel parte de algo que es fundamental, la diferencia, la negación. Y uno puede decir allí, pues esto es como puede ser amor cuando hay negación y cuando hay, es lo primero que hay para decirle a ser muy negativo. Entonces, comprendamos, la búsqueda de Hegel es justamente saber que aparte de nosotros existe una alteridad, algo que está frente a nosotros. En el amor, él desarrolla esta presentación, esta noción desde la relación entre hombre-mujer y luego dirá entre el producto de esa relación. Producto del amor, dice Hegel, y lo dice de forma muy bella, producto de ese amor surge un otro que es distinto a nosotros, dirá, que es distinto a esta pareja que se une buscando dar vida, justamente, buscando una continuidad. En esa continuidad es que uno ve al hijo. Y el hijo aparece como un otro, un otro diferenciado. Diferenciado porque es un sujeto particular. Hegel establece claras diferencias entre dos factores, que se integran siempre, pero que están en coexistencia. Lo individual, lo particular de un lado, pero del otro, lo genérico, lo propiamente humano, aquello que nos hace iguales a todos, nos iguala genéricamente. Pero Hegel dirá, la autonomía, la singularidad, esa nos diferencia. Y esa es la que parte, justamente, desde la cual se inicia una relación. No se inicia desde lo genérico, se inicia desde lo particular. Y cada particularidad es un yo, ¿cierto? Y cada yo es una diferencia frente al otro. Todos somos iguales, pero diferentes, lo dice Hegel. Iguales en tantos seres humanos, diferentes entre esta visión que tenemos de cómo cada quien se entiende, se ve a sí mismo, cómo se desarrolla como persona. Es nuestra particularidad la que siempre se rescata. Entonces, claro, uno puede entender esto de manera transgresiva o violenta cuando dice, bueno, para amar al otro, dejo de ser yo mismo. De alguna manera me vuelco en una relación. Y Hegel dirá, esto es parcialmente correcto, parcialmente cierto, es parte de una relación, verse en el otro. Justamente los ojos del amor permiten ver al otro como un espejo que me refleja a mí mismo y viceversa. Y esto es amor en el sentido más pleno del término. Y hay una renuncia. Sí, eso es cierto. Hay una renuncia porque si no, no hay propiamente amor. Esa renuncia a mi espacio propiamente individual para compartirlo en esta relación. Entonces, la relación pasa a tener mucha importancia para Hegel. Entonces, ¿cómo se pasa al otro estadio en el cual uno ve esta búsqueda ética? Él dirá, esta primera relación de amor es insuficiente para el reconocimiento porque, repito, es muy subjetiva, es todavía natural. Está guiada por orientaciones que no alcanzan algo mayor. Entonces, pasar al siguiente nivel en donde habla de la lucha, en donde decimos hay amor, pero, cuidado, aquí tenemos esta relación en la cual hay oposición, en la cual hay lucha. Allí salimos un poco del espacio de la familia que está plagado de amor, dice Hegel, no sin sus turbulencias. Claro que sí, hay turbulencias también al interior, no es que es perfecto, no. Pero dentro de ese contexto, decimos el reconocimiento es muy relativo aún. Entonces, pasa al siguiente, en donde nos empieza a hablar de la lucha y en donde de alguna manera nos va a ir adelantando esos estadios que se van a ir desarrollando mejor en la fenomenología del espíritu, que son, el primero es la familia, el segundo es la sociedad civil, en donde se encarna esta lucha, en donde se muestra de qué manera la lucha por el reconocimiento, ese gran texto de Honneth, que proviene de esta herencia hegeliana que él tiene, muestra en qué medida es que realmente la lucha por el reconocimiento es real. Estamos luchando por una identidad, pero no por, dice Hegel, no estamos luchando por mera mezquindad. Ahí hay que entender, a veces dice Hegel, y esto en sus escritos más tardíos, dice hay una suerte de pesimismo en sus escritos cuando él dice, claro, la sociedad civil no es tan confiable, no hemos salido de la sociedad civil para pasar algo mayor que es el Estado, no hemos salido de esta lucha en la que han empezado a primar intereses particulares, intereses materiales, intereses mercantilistas. Entonces, ¿de qué manera pasamos al otro como una relación macropolítica? Ciertamente esto es muy importante, y allí diría yo, macropolítica en el sentido de una eticidad plenamente hegeliana, una eticidad universal, ¿no? Que sea no solamente aceptar al otro porque está esta ley que nos obliga, así una dice, cantianamente podría tener este imperativo categórico, el cual podríamos partir y decir, muy bien, no tengo por qué siquiera plantearme la pregunta por el reconocimiento, porque el imperativo categórico ya nos manda, de inicio reconocemos al otro, no hay una, ni siquiera viene a colación la pregunta. Para Hegel no hay este imperativo categórico, y Hegel tiene este debate tan interesante entre el ser y el deber ser. Para Hegel está el ser, en primer lugar, y en este ser está el compromiso ético con el otro. Si hablamos de una macropolítica, hablamos de ese entorno de comunidad, que llama Hegel, en el cual se hace presente el amor de otra forma, se hace presente, pero lo constante es esa lucha por el reconocimiento, que no es la lucha a muerte de Hobbes. Por eso quise colocar este previo para entender que, si bien hay una relación de Hegel con Hobbes, no es pues la misma lectura, ¿no? Pero, salvando, ¿no? Esta, a veces, no sé, pues esta mirada que puede ser un poco, Hegel está tratando de hablarnos del amor desde la perspectiva más negativa, desde el elemento más transgresor, o desde el elemento más violento, diríamos, no, es un punto de partida necesario, en el cual lo que está haciendo es rescatar las diferencias que tenemos, porque a partir de allí podemos decir, ok, nos vamos a reconocer el uno al otro, porque vamos a entender que somos particularidades, y eso también es amor, amor al otro, que no tiene por qué ser solo la familia, porque ese entorno es privado, ese entorno es, y aún así dice, por más privado que sea, no quiere asegurar, ni mucho menos que va a haber una relación de amor, pero el paso del sistema de electricidad a la filosofía real, es el que muestra cómo pasamos del amor a la lucha, y en Fenomenología del Espíritu, lucha por el reconocimiento que queda claramente zanjada, cuando aparece esa autoconciencia, cuando aparece la relación señor-siervo, esa es la relación macropolítica, que se da sí o sí, en la relación de poder que existe, en la hipótesis de Hegel, esta relación señor-siervo, es una que nos permite entender una relación de poder que es transversal a la historia, y que nos va a decir nuevamente, para sorpresa nuestra, ¿quién gana? Dado el caso que haya esta lucha entre señor y siervo, pues a todos nos sorprende que la respuesta de Hegel sea, no va a ganar el señor, gana el siervo, y esto es sumamente interesante, y hacia allí es que apunta lo ético y lo político, esa sería mi respuesta Ronald, no sé si llegué a responder a tu inquietud. Maravilloso, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias Soledad, hay dos preguntas, tenemos poquito tiempo para que puedan pasar a la ponencia del profesor Fernando, una pregunta de Dani, y una pregunta del profesor Fernando, Dani por favor, le digo al profesor Fernando, Sí, buenas tardes, yo había escrito mi pregunta, pero la voy a volver a hacer. A ver. Profesora, escuchando su ponencia, me doy cuenta que la teoría política actual, que se encuentra inmersa en una controversia entre el sujeto abstracto y universal, porque pudiéramos decirme una política universalista versus las políticas identitarias, veo que se desprenden de la teoría hegeliana, me parece que de alguna forma están tan concentrados en la disputa que se han olvidado de la posibilidad de la superación de una síntesis, que creo que también se encuentra en la teoría hegeliana, no sé qué podría decirme al respecto. Sí, interesante tu pregunta, Dani, claramente están estas políticas identitarias en la actualidad en plena vigencia, y razones suficientes hay para darnos cuenta de por qué son necesarias, y por qué es que hay que luchar justamente por esta forma de ir creciendo juntos, respetando las identidades particulares. El reconocimiento hemos visto no es simplemente hacerle un favor al otro y decir, bueno, te admito hasta aquí, te tolero hasta aquí, el reconocimiento es algo más, y lo dice Hegel, es este abrirse al otro, las políticas identitarias están buscando hacer algo similar, la capacidad de abrirnos al otro es exponerse tal cual, uno se expone al otro, se abre al otro y no siempre recibe aceptación, recibe también rechazo, y ahí están justamente las lecturas tan interesantes que ha hecho Jonet al respecto, y que las recomiendo muchísimo, en donde se habla justamente de la invisibilización del otro, en donde se habla de cómo hemos silenciado al otro como si tuviéramos nosotros algunos, pues, más valor que otros, y dice, Hegel, allí no hay tal cosa, entonces las políticas identitarias efectivamente tendrían que poder hacer una superación en el sentido de cómo salir adelante tomando en cuenta las diferencias y reencontrándonos, como Hegel lo diría en esa reconciliación que propone en la fenomenología del espíritu, en esta noción de perdón que propone la fenomenología del espíritu, bastante contemporáneo resulta Hegel cuando uno habla de estas políticas identitarias, entonces una superación, una síntesis, bueno, una Aufhebung en el sentido alemán de la superación, también invita a pensar en una cancelación de lo anterior sin olvidar, lo previo, lo que antecede, la historia está allí, pero para poder hablar de políticas identitarias tenemos que asumir el reto de que somos todos parte de la comunidad, y que esta es una sustancia ética universal, en la cual todos estamos incorporados, ¿sí? No es la lectura totalitaria, que no se entienda mal, por favor, no estamos ahí obligados a estar, estamos comprometidos socialmente con el otro, recordemos que el yo, Hegelia no es un yo social, y esto hace que su forma de leer al otro sea necesariamente una forma de compromiso con el otro, ¿no? Esa teoría social es valiosísima, y es la que inspira esas políticas identitarias a las que has hecho alusión, Dani. Gracias por la pregunta. Sí, profesor. Profesor Fernando, por favor. Gracias. Gracias, profesora Soledad, por la conferencia muy clara. Me quedan varias preguntas, pero yo prefiero como reducir aquí como dos. La primera es por algo que se conecta con lo que vamos a, por lo que vamos a presentar ahora, y es la fenomenología del espíritu. Allí el fenómeno del reconocimiento, exacto, parece que en el sistema de la electricidad entonces aparece el fenómeno del reconocimiento ligado al amor, también en la filosofía real, casi que en los primeros parágrafos, me acuerdo yo de la filosofía del espíritu, me acuerdo yo de la filosofía del espíritu, la filosofía real, aparece el Erkennen, y el Anerkennum aparece de inmediato, ¿no? O sea, el conocer está de inmediato ligado, más bien, como siempre en Hegel, el conocimiento solamente se entiende como en su sentido práctico, en su sentido ligado al otro, y digamos, allí aparece un primer nexo con el otro, casi que es inmediato. La fenomenología del espíritu tiene como una peculiaridad de que muestra el reconocimiento muy ligado a la vida, parece mostrar allí entonces en esto de la autoconciencia, es el individuo, es la conciencia que surge de la vida, esa conciencia casi que llega a saber de sí misma, porque no le basta con la satisfacción de sus apetencias naturales e instintivas, sino que necesita de la afirmación del otro. Parece allí que la fenomenología del espíritu muestra una suerte de particularidad, muestra como que el reconocimiento surge de individuos de la vida, por ejemplo, frente al sistema de teleticidad en la que ya el individuo se sabe dentro de una sittlichkeit, o digamos, también, bueno, la filosofía real también surge tal vez del conocimiento, y bueno, este esbozo de sistema uno, de llena, también muestra algo así. Eso es lo primero, por ese lugar como de la vida, en la fenomenología del espíritu y de donde surge, y también en relación con la fenomenología del espíritu, yo tengo a veces como la impresión de que allí, en esta obra, el reconocimiento solo se logra a la altura del Geist, ¿no? Al final, en estas secciones sobre la certeza moral, y este famoso pasaje del mal y su perdón, donde aparece la confesión y el perdón, porque al parecer en principio, no sé cómo lo vea usted, profesor Escalante, en la lucha por el reconocimiento al nivel de la conciencia, se trata de individuos que no se saben en una totalidad, que no son un día, como lo mostraba usted en la exposición, y parece que allí no se logra exactamente. Eso sería una pregunta, un punto más, y algo adicional muy cortico, por esta lectura de Hohen, y como de Frankfurt, de Hegel, como del sistema hegeliano, como ellos lo ven, ellos ven, Habermas también está allí, y muy cercano a Sip, él trata de ver que hay una suerte de quiebre en Hegel, en la fenomenología del espíritu, que antes hay una suerte de Hegel, que no quería atar el proceso, por ejemplo en este caso del reconocimiento, baja a ver más de interés allí en la conciencia, no la pebutz, no la quería atar al desarrollo de un Geist, y eso lo ve como, ese es el problema, que él ve en el Hegel de la fenomenología, y más aún en el Hegel maduro. Yo me pregunto, a veces Hegel tiene afirmaciones, como en una dirección contrapuesta, como que, recuerdo yo una afirmación de Hiena, que siempre me retumba allí, es como, la filosofía solo es una, y solo puede ser una. ¿Cómo usted ve esa relación? Bueno, muchas gracias profesor Forero, es que es amplia, es realmente, son reflexiones bastante buenas, le agradezco por las preguntas, reflexiones que invita a hacer, yo también me quedo en muchas reflexiones, pues sí, abre usted una cantidad de preguntas, que quisiera responder, y ser justa, no con Hegel, y de pronto no quedarme corta, pero sé que el tiempo está allí, y nos está marcando la hora, yo trataré de responder, a ver, en la medida en que he tomado, apunte a algunos temas, que me han parecido más, digamos, lo que a mí más me han tocado, entonces, sí, en primer lugar, la relación de Lea Kennen, y el A-Lea Kennen, de la relación del conocimiento, pero que allí maravillosamente, se trabaja con, no solamente el objeto, es justamente eso, es lo que hace interesante, la propuesta de Hegel, él pasa de la subjetividad, a la intersubjetividad, de la relación tradicional, sujeto-objeto, a esto que es maravilloso, que es la vida, exactamente, la vida, es la relación con el otro, ¿no? Es esta relación intersubjetiva, que es tan valiosa, y que producirá reconocimiento, en algún caso, sí, en otros, habrá la lucha, por el reconocimiento, será difícil, el camino no es sencillo, por algo nos habla de, el desgarramiento, de la conciencia, y cuánto esta sufre, y claro, y uno dice, bueno, sí, pero está el goce, también lo está, porque es vida, y Hegel no renuncia, a lo humano, no renuncia, a la razón, que la tiene clara, sin duda, que es una razón, que trabaja operativamente, sistemáticamente, pero tiene, ese sentimiento, que está siempre acompañando, y que siempre está velando, porque esa razón, no se vaya, y se dispare sola, ¿no? Entonces, ahí se produce vida, y esta autoconciencia, es capaz de darse cuenta, de que no está solo en el mundo, y esto es una buena noticia, pero también nos lleva, entonces, a pensar, ahora, ¿qué hago con el otro? ¿Qué relación establezco, con este otro, que está delante mío? En esa medida, entonces, sí, surgen estas lecturas, respecto al perdón, respecto a la reconciliación, respecto a, bueno, a las relaciones con el mal, y a cómo es que se va desarrollando, ese es el desenvolvimiento, de la conciencia, hasta el espíritu absoluto, ¿no? En donde uno dice, bueno, este señor nos invita a hacer un recorrido, casi, omnisciente, casi, no, no es omnisciente, es el recorrido que puede cada uno hacer, respecto también, a cómo se sitúa en la historia, la historia personal, y ahí nos lo está diciendo también Hegel, sí cuenta, la historia de cada individuo, también cuenta, no es la misma la historia que tenemos, pues, no sé, aquí hay, vamos a ver, 29 personas aquí, en esta sala, y entonces uno puede decir, somos distintos todos, no queda más que aceptarlo de inicio, pero esto no hace que nos rechacemos, porque de inicio somos distintos, hace que más bien nos preguntemos, en la relación con el otro, cómo nos integramos, es lo más sano, y eso es lo que está, a lo que está apuntando Hegel, a esa relación que encuentra, ¿no?, desde su búsqueda de la vida, ¿no?, y, a ver, sí, el Geist, es claro, no es, es muy particular esa noción de Geist, es un término muy complejo, si uno va al léxico en Hegeliano, encuentra que hay tantas definiciones para el Geist, en donde uno tiene que ir viendo en qué texto estamos, si estamos hablando de la fenomenología, o de los escritos tempranos, y entonces hay que empezar a ver, y revisar un poco más, entonces, sí, hay allí una lectura que también nos lleva de una conciencia, de esta Beboostsein, que Honneth reclama a, Hegel, que parece haber dejado de lado, este reconocimiento de los escritos tempranos, que se transforma, en algo distinto, porque la autoconciencia, no solamente es amor y lucha, es más que eso, porque la autoconciencia, es esa relación de poder también, es esa relación en donde se enfrentan, señor, ciervo, amo, esclavo, no, eso vendrá con Marx, pero en donde se enfrentan, señor y ciervo, y en donde humanamente se resuelve el conflicto, en donde humanamente busca ver algo más, es este Geist que nos va inspirando, dice Hegel, y que uno de alguna manera está viendo cómo acompaña todo el proceso, y esta lectura, claro, uno puede verla como una propuesta, una propuesta para entendernos mejor, en nuestro desarrollo fenomenológico, es aquello que nos aparece en la conciencia, y de modo muy interesante, no es solo el objeto, ¿no? Este fenómeno no es solamente un objeto, me atrevería a decir aquí justamente, esta de Hegel en su fenomenología, es que me aparece en mi conciencia este otro, ¿y qué hago yo con él? Y entonces, la relación de queda más clara todavía, este impulso social de Hegel, lo lleva a esta teoría del reconocimiento, que es tan importante, y es tan compleja, en realidad, podría detenderme mucho más, y extenderme mucho más en la respuesta, profesor Forero, pero el tiempo arrencia, y está premiándonos aquí, y bueno, y está también en la otra conferencia, muchísimas gracias, por su intervención, profesor Forero. ¡Gracias!